¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Aca? ¿Así con la palera adentro? ¿Aca? Viene agarrada para que se le vean las piernas. ¡Ah! Eh... un poquito más... Más de... ¡Ahí! ¡Mmm! Que se le vean las piernas cuando vas. ¿Está? Muy bien pues. Gracias a una mira muy veras Santabú mañana verás Bueno, 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 bueno. Siempre reloqueando la mano, mientras hay que preparar la mano, hasta que antes que aparezca la música, siempre esté preparando de espalda, todo ese tiempo que está acomodando acá, hágalo de espalda mirando, pero como está haciendo algún preparativo para ella, cuando recién empieza la música, ahí recién el cambio, para que se esté esperando eso.